El gobierno piensa poner en venta un 8.5% de las acciones de Ecopetrol y con el simple anuncio ya se armó la controversia. Usar esos recursos para tapar un hueco fiscal sería, en opinión de expertos, una equivocación. Luego de conocer la intención del gobierno de poner en venta algo más del 8.5% de acciones de Ecopetrol, se escuchan diversas opiniones sobre qué se debería hacer con esos recursos. Se debe hacer claridad acerca de cuál va a ser la destinación de esos eventuales recursos que se recaudan vía esa ajena. Esa opinión también la comparte el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien recuerda que se trata de una empresa que no solo es de todos los colombianos, sino que representa ingresos al país. Por cada 100 pesos que suba el precio, se obtendrían 350 mil millones de pesos adicionales. Una venta de esas acciones representan un ingreso para un periodo temporal de unos dos años. El problema es que se hace después. Yo preferiría que esos recursos siguieran Ecopetrol donde tiene una alta rentabilidad. Es fundamental que lo que hoy tenemos, que es un activo productivo, una inversión en un activo productivo, también se convierta en otro activo productivo. En el mercado de valores incluso se va más allá. Allí hay quienes opinan que se trata de una capitalización y entonces el dinero debe destinarse de manera exclusiva para la propia empresa. Esa ley hizo dos cosas. Uno, abrió la posibilidad de que a Ecopetrol ingresaran inversionistas privados. Y dos, habla que esos inversionistas privados que entran a Ecopetrol, la inversión que hacen va a fortalecer a la compañía como tal. Esos recursos se entienden en esa ley que no entran al gobierno nacional, sino que entran a Ecopetrol. La controversia apenas inicia, ya que se trata de un tema muy sensible para la economía, pues se trata de la empresa más representativa del país. Don Mauricio Reina, hablemos de Ecopetrol. ¿Decisión acertada a vender el 8.5% de Ecopetrol lo necesita el país? Primero, Pablo, una breve aclaración sobre el comentario del último analista que dice que si se llegaran a vender esas acciones solamente podrían ser usadas como capital de Ecopetrol. Ojo que aquí hay dos modalidades y no vamos a enredarnos con los tecnicismos. Una, que termine el gobierno en un momento dado diciendo yo voy a aumentar el capital de Ecopetrol. Al aumentar el capital se emiten nuevas acciones y las puede comprar otras personas. Esa ampliación del capital de Ecopetrol significa plata para Ecopetrol, no para el gobierno. Otra, que el gobierno diga, de las acciones que yo ya tengo, sin necesidad de ampliar el capital de Ecopetrol, voy a vender algunas y esa venta de esas acciones reduce la participación pública y las recibe el sector privado. Esa plata sí la puede usar el gobierno para lo que quiera. Punto número uno. Punto número dos, ¿para qué la debería usar? No se deberían usar esos recursos, si es que se llega a hacer esa venta, para financiar gasto corriente. ¿Cómo es que es ese cuento? Es como si ustedes deciden en la casa, vamos a vender la nevera para poder pagar las pensiones de los niños. La nevera es un activo, es algo que uno tiene permanentemente. Las pensiones de los niños son unos gastos recurrentes. Si yo empiezo a vender la nevera, después tengo que vender la lavadora, después la secadora y así me voy descapitalizando por completo para cubrir unos gastos corrientes. Uno debería reemplazar un activo por otro activo. Voy a vender la nevera y voy a comprar una máquina de hacer helados que me empieza a producir una serie de potencial de venta. Si no tengo donde meter los helados después porque vendí la nevera, ese es otro problema. Pero cambio un activo por otro activo y en ese caso estoy haciendo una buena operación. En el caso del gobierno, vender un activo que es una participación, una parte de su participación en Ecopetrol significaría que no debería ir a pagar nómina, no debería ir a pagar subsidios, no debería ir a pagar gasto social, lamentablemente porque es gasto corriente, sino otro activo. Puede ser infraestructura, puede ser algún tipo de labor productiva. Queda de por medio la pregunta fundamental. Yo puedo vender la nevera bien vendida o mal vendida. Yo puedo vender una parte de Ecopetrol bien vendida o mal vendida. Por supuesto se depende mucho de condiciones de mercado. Me dice a mí algo que no es buen momento para vender parte de Ecopetrol cuando hace apenas tres meses o dos meses y medio el precio del petróleo estaba a 80 dólares el barril, ahora que está a 60, es decir, hay menos potencial productivo y menos potencial de rentabilidad en el sector. Uno vaya a decir, ahora salgo a venderlo cuando el precio de la nevera está bajito. Y la otra mitad de esa naranja, si yo agarro esa plata y la compro y la uso para comprar activos que son relativamente costosos, mal negocio, relativamente baratos, buen negocio. Entonces, como verán ustedes, son muchas las variables que hay sobre la mesa para analizar si tiene sentido o no tiene sentido vender Ecopetrol. Uno podría resumir, si se usa para un activo productivo que le va a generar mayores réditos al país que las acciones de Ecopetrol, adelante. Si se usa.